Se nos hizo el milagrito, gracias a todos los dioses al universo, gracias. Para las personas que no sepan cómo lo dice en el título, se nos hizo el milagro nuevamente. Weavers, la aplicación de Weavers, Weavers solita, no Weavershop, Weavers, estará transmitiendo el Lollapalooza completamente gratis a través de su aplicación. Recordemos de que veníamos con el credo en la boca, rezándole a ARMY de Estados Unidos de que transmitieran el Lollapalooza, porque el Lollapalooza va a ser transmitido de forma oficial por Hulu, pero resulta que Hulu es solamente para personas que estén en Estados Unidos y no importaba que tuvieras VPN, que lo conectaras por otro lado, no, porque eso tenía que ser como pagado con una suscripción, con una tarjeta de alguien estadounidense. Entonces, pues ajá, independientemente tuvieras VPN, pues no tenías lo otro, a menos que recurrieras a familiares, en fin, era un quilombo, como diría mi amiga de Argentina. Entonces era un pedo, wey, estoy mezclando muchos idiomas aquí. Pero entonces, hoy, en la madrugada, o anoche, no me acuerdo, Weavers sacó esta notificación diciendo, tú tranqui, si no estás en Estados Unidos, aquí te tenemos, te cubrimos la espalda, vamos a transmitir el Lollapalooza completamente gratis, vuelvo y lo digo, en la aplicación de Weavers. Entonces, primera recomendación, obviamente, es que vayan a la aplicación de Play Store, de la App Store, dependiendo su celular, si es iPhone o Android, actualicen la aplicación de Weavers, porque ya la aplicación tiene la opción de Live, ¿ok? Entonces, si a ustedes no les aparece la opción de Live, así como está apareciendo acá, vayan, actualicen su aplicación, ¿ok? Acá está apareciendo un tuit con los horarios, recordemos que la transmisión es en vivo, en directo, entonces va a ser el domingo 31 para nuestro lado del charco, el primero de agosto, pues para los de Corea, ahí está apareciendo día y hora de la transmisión, entonces estén muy pendientes en la aplicación de Weavers, en la pestañita de Live, ahí es donde se va a transmitir el Lulapalooza, ¿ok? Que si habrían retransmisiones y todo eso, no sabemos, entonces pilas de la pestaña de Live, ¿ok? La transmisión va a ser transmitida, obviamente, en la aplicación de Weavers, tú ya decides dónde la quieres ver, si en el celular, obviamente en la aplicación, en el televisor debes instalar la aplicación Weavers, y en el computador también ustedes escriben Weavers en Google, les va a salir esto en la parte de arriba derecha, ahí donde dice Login, ingresan con su cuenta y pues ahí ya les aparece así, entonces donde ustedes quieran verlo, celular, tablet, computador, televisor, completamente gratis el domingo 31 de julio, ¿ok? Igualmente este tuit, créditos a la persona que hizo el tuit, estará en la cajita de la inscripción para que ustedes lo guarden, para que estén pendientes de los horarios en sus países, esta transmisión de Weavers será obviamente global, si tú estás en Estados Unidos, obviamente lo recomendable es que sigas viendo la transmisión por Hulu, si tienes la suscripción o si puedes verlo por Hulu, es lo recomendable si estás en Estados Unidos, si no, igualmente yo creo que por la aplicación de Weavers, así que estés en Estados Unidos, pues te va a dejar ver la transmisión, entonces no hay pedo donde tú vivas, Weavers, o si puedes por Hulu, si estás en Estados Unidos, también, ¿listo? Cualquier pregunta, comentario, duda e inquietud, allá en la sección de los comentarios, compártanle este video a sus amigos familiares de que sí, señores, tendremos transmisión oficial gratis del Lulapalooza para apoyar a Hobby. Es que me estoy, como que ya me está dando, ¿qué me está dando? No sé, pero ya necesito que llegue el 31 de julio, ¿listo? Nos vemos en la transmisión, apoyemos a Hobby, coman bien, nos vemos en el siguiente videíto, recuerden suscribirse a mi canal y activar esa campanita, porque yo subo videos en cualquier momento en este canal, ¿vale? Nos vemos en el siguiente videíto, bye, bye.